Guardia Nocturna Saldo de un hombre muerto de aproximadamente 25 años de edad y tres lesionados por proyectil de arma de fuego dejó una riña tras generarse una discusión al interior de un domicilio en unas caballerizas. Este hecho ocurrió sobre los cruces de las calles Manuel J. Arechiga y Camichines en la colonia San Miguel de Buentitán en el municipio de Guadalajara. Sí, buenas noches. Recibimos el reporte de detonaciones de arma de fuego Al arribo de la unidad primer respondiente observamos que en el interior de unas caballerizas tenemos varios lesionados Se piden los servicios médicos donde corroboran que uno de ellos de aproximadamente 25 años el mismo ya no cuenta con signos vitales, tres de ellos se los llevan en estado grave Estos presentan lesiones en lo que es Ucrania Tenemos algunas cámaras en los costados que Fiscalía ya está llevando a cabo las investigaciones Las edades aproximadas de los lesionados son de 38, 30 años y 22 manifiestan que se dedican a la venta de cargo Estaban en el interior de las caballerizas y sucede la agresión de un grupo en el pueblo Elamentos de la Fiscalía se hicieron presentes al lugar de los hechos Iniciando con la carpeta de investigación correspondiente y acordonando la zona De igual manera se solicitó la presencia del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para los peritajes correspondientes Así como el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue Testigo refieren que el causante tras realizar la agresión se dio la fuga Reportó Leti Fernández Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado ¡No te lo pierdas!